Travers, Travers Paracaidistas, silencio Nuestra misión está aquí en Sicilia, en la villa de Adanti El oficial de inteligencia informa de cuatro emplazamientos antiaéreos ubicados a lo largo del pueblo El primero se encuentra al oeste, en un sector al que nos referiremos en adelante como las casas de la colina El segundo está nada más pasar la puerta noreste en dirección al pueblo Los últimos dos se hallan fuertemente protegidos en el tejado de la residencia del alcalde reconvertida desde hace poco tiempo en un puesto de mando enemigo Se trata de nuestra misión de reconocimiento más reciente en la zona de lanzamiento Las marcas rojas indican las zonas de mayor concentración del enemigo A no ser que tengan pensado ganar esta guerra ustedes solos les sugiero que eviten los antiaéreos a toda costa y se dirijan hacia las bengalas de humo verde Salimos en dos horas, pueden retirarse ¡Oh! ... ... ... No, 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 no. ¡No es posible que estamos sobre el agua! ¡¿Quién nos está disparando?! ¡Ese no es el enemigo! ¡Maldita sea! ¡En nuestra propia hermana! ¡Luz roja! ¡En pie! ¡Poned el cancho! ¡El capital ya está fuera! ¡Sal de contigo! ¡Luz roja! ¡Suscríbete! 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 ¡Buscar por los alrededores! ¡Hay que radiarlos! ¡Una cuarenta y dos en el primer piso! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Augh! ¡Oscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Buen trabajo, Travers! ¡Sólo un antiaéreo más! ¡Adelante! ¡Obligables a retroceder! ¡Perfecto! ¡Estoy contigo! ¡Llega la infantería! ¡Les veo! ¡Cufridme! ¡Cufridme! ¡Buen trabajo, Travers! ¡Buen trabajo, señores! ¡Que no decaiga! ¡Buen trabajo, señores! ¡Que no decaiga! ¡Maldito! ¡Honorra! ¡Buen trabajo, travers! ¡Jos! ¡Ven trabajo, travers! ¡No decaiga! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Los están! 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 ¡Malditos! ¡Los están! ¡Los están! ¡Los están! ¡Que me sinés! ¡Los están! ¡Los están! ¡Los están! ¡Suscríbete! Ya era hora de que apareciera alguien. Apártate de la ventana. Al otro lado hay un francotirador. Ha acabado con Harding. Y cree que con nosotros también. Ha pedido refuerzos por radio. Tendrás que dispararle. Coge el Rainfield de Harding. ¡Maldita sea! Ahora va a pasar. Los alemanes se acercan. Van a intentar capturar de nuevo el pueblo. ¡Deprisa! ¡Vamos! 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 Se aproximan blindados enemigos por el norte. Se ordena a todas las unidades replegarse hasta la plaza del pueblo para proporcionar apoyo inmediato. ¡Yo me encargo de ellos! ¡A de ahí! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Estoy listos! ¡No p�� $1,000 más! ¡Vamos! ¡Vamos! Tengo uno a la derecha. ¡Que de aqui! ¡No pационan en el ayuntamiento! ¡Vamos! ¡Vamos!lavas! ¡Vamos!' ¡Vamos! ¡Vamos! ¿¡Qué cade! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Maxi! ¡Basta! ¡No! 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 Coronel Scott Webb, oficial al mando informando de la operación llevada a cabo por la 82 Aerotransportada. 11 de julio de 1943. Tras tomar tierra a las 22.30 horas con bastante fuego enemigo, las tropas paracaidistas destruyeron todos los emplazamientos antiaéreos del enemigo dentro y fuera de Adantí. El pueblo y los alrededores están despejados y protegidos. En estos momentos el enemigo se retira hacia el norte. Esta operación, el primer salto de combate de nuestra división, ha resultado decisiva, aunque nos ha salido cara. La guerra ha comenzado. Ojalá termine. La guerra ha comenzado.